Elías Cerulli, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ex-diputado, muy buen diputado por cierto, y conocido por todos ustedes, un gran expositor. Buenas tardes Elías. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me alegro verte, me alegro verte bien sobre todo. Gracias. Elías, ¿afecta en alguna medida la escogencia de tu amigo Abel Martínez como candidato presidencial del PLD al ritmo de crecimiento que llevaba la Fuerza del Pueblo y Leonel? Mira, independientemente de la valoración personal que yo tengo de Abel, en la política es cuestión de qué tú propones, y el PLD no tiene ninguna propuesta en este momento. Lo que ellos han hecho, y puede ser una táctica inteligente de quien dirige realmente ese partido, es que se inventan una cosa que se llama consulta, que no existe ninguna ley. Bueno, era la forma de ponerse en posición equilibrada frente a Leonel y a Luis Abinadero. Esto es una manera de verlo, la mía es diferente. ¿Cuál es la tuya? La mía es como hacer un ensayo de laboratorio, porque si falla tengo las primarias para sacar otro candidato. Si esto no prende, como esto no tiene nada de legalidad, porque si hacen primarias, si eligen un candidato, hay que morir con eso, que dije que era el tigreo. Eso no sería un, en el caso, puede ser así desde luego, pero si fuese así, ¿no sería en términos electorales un boomerang que 8 o 7 meses después decidan reversar una, o validarla y en ese proceso de validación quede reversada? Mira, yo fui un oficial de inteligencia y una de las cosas que nos enseñaron a nosotros es que una información de una página puede estar relacionada a otra página y tres cosas pueden atar uno y decirte cuál es la verdad de las tres. Tú sacas un candidato en algo que no sale, porque no existe, la consulta es una pregunta que le han hecho a la comunidad interna de ese partido, que ponen a participar a un pueblo de algo que no existe, pero después te aparece que están apoyando la reforma constitucional que el PRM quiere para introducir el Ministerio de Justicia que trae consigo la rehabilitación del director de ese partido y entonces tiene como opción que si no prendió de aquí a las internas, él puede decir, bueno, mijo, tú no prendiste, vamos a hacer un interno y compite contra mí y ganarle, porque quien ganó fue la estructura del que dirige el partido. Pero Elías, pero usted acaba de hacer un giro, un giro argumental con relación a un espacio posible no observado hasta ahora. Entonces, tú estás diciendo que el principal capital político que tiene el presidente Luis Abinadero, que es el combate a la corrupción y parar, frenar la impunidad, está siendo puesto en negociación para la habilitación de Danilo Medina en la Constitución. Tú ves lo que yo digo de los puntos y él trajo un punto nuevo. No, yo no, yo no, yo no, 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 yo estoy. Lo que pasa es que entonces tú tienes que atar las fotos, fotos de funeraria, salida de cárceles, parada de expediente y después tú deducas lo que tú quieras. No, pero yo te estoy preguntando. Antes que le, para qué, con esa respuesta. Visita a Dispolito en un hotel con el director del otro partido, en una habitación. Para que con esa respuesta, la mía, en su rol de constituyente, que lo fuiste, ¿verdad? Sí, dos veces. Dos veces, correcto. Es, o sea, una potencial, una posible reforma constitucional deroga implícita o automáticamente el transitorio que inhabilita a Danilo Medina. Lo que pasa es que eso es lo que es un transitorio. Es transitorio mientras esa constitución exista. La profesión no tendrá un argumento, porque lo que dice el transitorio es que el presidente de turno no podría. El transitorio es la del 2015, pero si hay uno en el 2022 ya el transitorio. Se va el transitorio. Y por eso es que tú ves todos los movimientos de fichas que hay, todo el cambio de la conversación. Meses atrás era una guerra, ahora hay funcionarios importantes o exfuncionarios importantes que dicen hay que dejar gobernar al gobierno, todavía es temprano, ellos pudieran hacerlo mejor. Entonces, como que de repente estamos en divorcio y ahora estamos en reconciliación. Quizá, Elía, por eso fue que el senador de Barahona dijo en este programa que él vea que la gasolina estaba bien así. Yo me quedo sorprendido. Poco han dicho de aquí al mes que viene. Que el precio de la gasolina estaba bien, dijo aquí el senador Castillo Sabiñón. De política tú corres, ¿para ganar o para que otro no gane? La fuerza del pueblo tiene un propósito de ganar. El PRM tiene un propósito de ganar. El otro es lo que tiene un propósito de que no gane la fuerza del pueblo. ¿Y por qué tendría el PLD el propósito de que no gane la fuerza del pueblo? Habida cuenta de que quien ha metido preso PLDista y quien advierte que ya no hay impunidad, lo que implica que te afecte al PLD, es el PRM. Porque es la misma razón que nos llevó a la división en la que existe en el corazón de quienes dirigen. Lo mismo que hizo que no entendiéramos el momento político del año 2020 persiste hoy en el corazón de quienes dirigen. Y el que lo haya metido preso o no a gente de ese partido, es como el cuento que decía Stalin de la gallina. Yo la puedo desplumar, desplumarla, la dejo sin una pluma, le pongo maíz y viene a comer. No, no, pero no aplica, hombre. ¿Aplica igualito? No aplica, porque es que lo que yo estoy diciendo es, usted me mete a la cárcel a mí, a mi familia. Entonces yo prefiero que el que me mete a la cárcel a mi familia... No es cuestión de preferencia, es cuestión de opciones. Explícame la opción. Si tú te fueras a caer en un hoyo y la única rama que va a salvar, una rama llena de espinas, tú sabes que te va a cortar la mano, pero peor es caerte en el hoyo. Pero la continuidad de la oposición va a seguir metiendo gente presa. Y habría algo peor que meterle presa a la familia. Dejarlos presos y condenarlos, porque no están condenados, acuérdate que están preventivos, que están en el proceso inicial y ya están en su caso. Pero hay un problema de fondo en la realidad de las fuerzas del PLD con la separación de un dirigente que ha sido tres veces presidente en ese partido. Y se marcha y se va. Y se queda entonces el otro que ha sido dos veces presidente. Y en la actualidad, la rendición de cuentas de esos 20 años no se ha producido, pero está dando un indicador con los sometimientos a la forma de gestión administrativa de los últimos periodos. En ese sentido, Danilo tiene una dualidad. ¿Va a someterse buscando la alianza con Lionel para construir una fuerza que lo proteja? ¿O se va a acercar al partido gobernante para que atenúe su persecución? Yo sé que con nosotros él no tiene alianza. Nosotros estamos quedando en nuestro propio partido. Pero eso crea entonces un antagonismo. La lucha porque los PLDistas no se vayan con Danilo y hace que ustedes y ellos sean el factor principal de la confrontación. Yo creo... Nosotros no vamos a confrontar con la base del PLD. Ahí están nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros amigos de Ángel. Ustedes quisieran llevarse la base. Ya está casi todo aquí. No, esa es tu visión. Lo probaron en el proceso interno. ¿Quién fue a votar? Pero lo que importa es... Yo tengo una foto en agua, llena de haitianos votando. Que eso no sabía ni hablar español. Pero el PLD... Llame Quileldo, perdón. El PLD teme más de usted de ahora... Ah, eso sí es verdad. ...que de la persecución. Claro que sí. Elías, acerca de la situación en términos de simpatías, simpatías electorales, del caso de Leónel Fernández y el que ya se sabe es el aspirante o candidato del PRM, ¿no? ¿Cuál es la relación en términos de simpatía o qué muestran las encuestas en ese sentido? Mira, todos los números dicen que hay un, como dice el dominicano, un caco a caco. Que en una sale uno un punto arriba, que en el otro un punto abajo, pero ya van peleando. Que a dos años del proceso electoral es una gran ventaja para el opositor. Porque ahora que se está organizando, nosotros somos un partido nuevecito. Acabamos de hacer el primer proceso electoral de mujeres ayer, que fue un proceso espectacular. Hecho por la dirección central. Excelente proceso. Entonces nosotros estamos en un proceso y la población está mirando. Pero el referente de Leónel y don Fafo hablaban ahorita de la diferencia de años. Entonces, la gente hoy día sabe el resultado del gobierno recién pasado y las obras de los años del gobierno de Leónel. Hoy día no nos estamos matando en la capital, que ya está complicado el tránsito. Hace diez años que aquí nos ponen un bloc nuevo en la capital para que uno maneje mejor el tránsito. Es gracias a los elevados y a los pasos a desnivel y gracias a los túneles. Y esa realidad la gente la está valorando. El metro, que ustedes saben, y el hermano Domingo que estuvo en la cámara con nosotros, los pleitos que yo me eché encima y las acusaciones, porque el metro todo el mundo lo odiaba. ¿Tú has visto la fila del metro ahora? Ahora lo que falta es más metro. Entonces, una discusión de visión, donde acusaban que eso no iba a ser nunca. Yo recuerdo que fui a un programa con un economista del entonces PRD y me comió con yuca, sacándome unos numeritos. Y al final yo le dije, vamos a esperar que lo haga. Si la gente no se monta ahí, no se va a montar nadie, me dijo. Y ahí la fila hace tres, cuatro y cinco cuadras de gente esperando para montarse. Aquí lo que falta es una gente con visión, y Leónel ha demostrado tenerla, que nos permita avanzar como país. Eso es lo único que falta, y Leónel la tiene. Gracias, señor presidente. ¿Cuál es la propuesta de la fuerza del pueblo para enfrentar esos problemas? Me voy a dedicar al de la inseguridad, porque tengo un tema importante que decir. ¿Por qué hay un fracaso en este gobierno? Y yo lo dije al principio, se lo dije inclusive al mismo presidente. El problema no es la reforma policial, es una reforma integral de todo el sistema de seguridad. ¿Por qué a qué tú me vas a traer, Suizo, de policía, Alemania o de otro país? Es a los dominicanos, porque tú no reformas el sistema. Si el policía no tiene, como yo tengo una ley sometida en el Congreso que se está discutiendo hoy día, si tú no tienes una ley de carrera policial que le dé un incentivo para después de... Cuando un policía sabe que lo va a pensionar, ese es el tiempo más amargo de su vida, porque vivía con poco pero picaba, sale y no tiene de qué comer. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que la seguridad es un sistema que tiene componentes donde la policía es simplemente uno, fíjate en los niveles de autoridad que estamos equivocados. ¿No vieron el problema del alcalde? Que cree que tiene autoridad policial. Y el policía de tránsito, que cree que tiene autoridad criminal. El policía de tránsito debe ser educado a que se dedique al tránsito. Y el que es de investigación, que se dedique a robos y crímenes. Pero aquí cualquiera que tiene un uniforme de policía cree que es autoridad 100%, porque no tenemos un sistema que no incluya ni siquiera la formación. La academia de policía sigue siendo la misma de cuando yo fui oficial de la Marina hace 30 años. ¿Cuánto hemos cambiado? Nada. Han metido una que otra. Ahora tienen un centro de laboratorio para hacer práctica de tiro digital, para ir afinando puntería. Pero eso no te dice que hay una escuela moderna en el pensamiento. Es que nosotros tenemos un problema. Para mí la fuerza del pueblo tiene, y la tenemos en leyes, y estamos procurando que se aprueben antes de que Leónel gane, de manera que tan pronto ganemos, empecemos a aplicar una reforma compuesta de ocho leyes para reformar todo lo que tiene que ver con la seguridad, que es un derecho ciudadano. No se trata de que si el jefe de la policía dice que, ¿cómo es que yo te dije? Ellos saben que yo tengo los ojos pesados. Y que tú tomas un ring a darle trompa a la gente. Eso era en el tiempo de Balaguer, que tú hablabas de eso. Policías que se querían que podían matar gente. Esto es un problema que yo tengo derecho a salir de mi casa, sabiendo que hay unas altas probabilidades de regresar sano, salvo y sin ser atracado. Eso no existe hoy día. Una cosa, Elías. Estamos conversando, porque se sintonizó ahora con el exdiputado Elías Heruye, miembro de la dirección política, ¿no? De la fuerza del pueblo. Mira, el tema de la modificación a la constitución que implica convocar, invocar la figura de la asamblea revisora. Obviamente que es una decisión de alto interés político, pero conlleva matemática política, numérica específicamente. ¿Cómo podría, bajo qué criterio de correlación de fuerza se puede decir que se puede convocar una asamblea revisora en este momento y dadas las circunstancias políticas del país? Mira, no hay matemática posible. No la tienen. Bueno, tendrían que forzarla. ¿Cómo? Y una de las cosas que el PRD, hoy PRM, más ha criticado son los abusos de poder en el Congreso. ¿Cómo se va a exponer el PRM hoy día, que nace de la fuerza del PRD anterior, a llevar a una reforma constitucional que no tiene los números? Que cualquier diputado de otro partido que pacte y que vote, todos los dominicanos sabemos por qué lo hizo. No importa que echen un discurso de salvación de la patria. El diputado de un partido que se preste para una reforma constitucional, que tiene un fondo político, porque no tiene ninguna otra razón, todos en el país vamos a poder poner un letrero. Quizás tú falles en el monto, quizás yo digo otro monto, pero todos sabemos que hubo un monto de transición. ¿Pero que sea una reforma para reformar, para crear un ministerio de justicia, hacerlo más independiente? ¿Y por qué tú tienes que hacerlo ahora? ¿Y cuándo sería? ¿Cuándo sería? ¿Por qué nunca se ha hecho antes? Pero nosotros tenemos una justicia totalmente independiente. ¿Dónde están los resultados de la justicia independiente que tenemos hoy día? ¿En qué hay presos preventivos? No, no, aquí se nombraron a tres... ¿En qué hay medidas de coerción? A tres gente independiente, pero no... Brillantes son, pero es que independiente no es el que te nombren, es que te dejen. Yo te hago una pregunta, ¿dónde está Jenny Berenice la última tres semanas? No, yo no la sé. Es una buena pregunta. ¿Dónde está Jenny Berenice? No, no sé. ¿Por qué usted lo pisa en la justicia? Yo no lo he visto. ¿Usted lo ha visto? Finalmente, finalmente. Mira, en RD elige, que trabaja por encargo de RCC Media, es un proyecto de recolección del sentimiento y el pensamiento social y político. Hay un hallazgo que da cuenta que los fuerzas pueblistas y los peledeístas, en una eventual alianza, preferirían a Abel frente a Lionel, de acuerdo con ese hallazgo. Mira, yo conozco la encuesta, conozco dónde se hizo, por qué se hizo y quién la mandó. ¿Qué es lo que están buscando? Parte de lo que hablábamos ahorita. Han tirado este proyecto político que sacó en Oviedo, en una mesa, 859 votos, y en la capital donde hay bolsono de población, la que más votos echó fue 120. O sea, ya tú tienes que entender que allá tú vas a hacer una encuesta, a ver a quién es fulano y tal, y ni saben quién es, pero sacó 859 votos. Después de eso, lanzaron una serie de encuestas en las redes, en el Twitter, tratando de colocarlos por encima del presidente Fernández. Entre peledeístas y fuerzas pueblistas. Te estoy haciendo el hilo para llegar ahí. Ahora, ¿qué quieren decir? Que ya ellos quieren fijar que va a haber una alianza, la cual nosotros no estamos buscando. La alianza de nosotros con la dirigencia peledeísta que está viniendo todos los días. Toda la semana estamos, la semana pasada juramentamos monados, esta semana vamos a juramentar de nuevo. Toda la semana estamos recibiendo cantidad de compañeros que se sienten cómodos porque quieren regresar al poder y saben que la vía más correcta, la vía más rápida y más segura es el presidente Fernández. Pero un sector de allá quiere manejar el tema para no dejar crecer a él. Porque si tú empiezas a vender una alianza ahora, tú estás diciendo que el candidato de ellos no tiene fuerza para llegar. Si ellos tuvieran un propósito de que hubiera un candidato, lo lanzan a romper paredes, a darle duro, a trabajar duro, para en algún momento decir que es independientemente. Pero si de ahora tú lo que dices es que te vas a poner a competir en una alianza, tú estás diciendo, mi gallo no puede pelear solo, necesito que lo acompañe a alguien. Entonces le están haciendo un daño terrible. Gracias, Elías. Muchísimas gracias. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria.